buenos días a todos todas buenas noches buenas tardes para los que recién se conectan a nuestro canal entre los forrajes más conocidos como el trevo las raidas cebada entre otras tenemos aquí lo que es el falaris esta información es muy importante para los que tienen animales mayores y menores sea ovinos o bovinos o como también cuyes el falaris es una de las especies vegetales que se conocen con el nombre de alpiste se adapta muy bien a climas templadas como también a frías excepto en la antártida es tan resistente a largas sequías a pesar del verano caluroso la planta sigue verde pero con una diferencia su tamaño es menor que en la temporada de la lluvia en primavera el falaris llega a alcanzar dos metros de altura así como podemos ver en la imagen esta pequeñita nuestra planta y eso es porque estamos en sequía chicas chicos empecemos a sacar cuidadosamente la planta desde la raíz sacamos el al gusto de falaris como podemos observar las raíces están adheridas unas a otras y prepararemos la tierra humedeciéndola con la ayuda de un rastrillo vamos sacando las ramas secas con la ayuda de una herramienta separaremos las futuras plantas así como podemos observar en caso de tener extensas tierras puedes plantarlos uno por cada 60 centímetros aquí tenemos plantitas al sacarlo del arbusto nos dan así se separa uno por uno nosotros en este caso hemos decidido plantarlo en conjunto porque nuestras parcelas de tierras son muy angostos para que nos prenda más rápido agarramos un ramito así como podemos ver y lo vamos a plantar hacemos un hoyo y lo abonamos yo lo voy a ganar con lo que es mi guano de cuyo otra vez chicos mi guano de cuyo así lo ponemos podemos observar que ya está lista este falaris ha sido cortado reiteradas veces y volvía a retoñar sin ningún problema en conclusión nuestros animalitos herbívoros nunca le faltará comida porque todo el año tendrán su pasto verde humedazamos la tierra para que las plantas estén hidratadas porque cuando nosotros regamos al terminar a veces el agua no llega hasta la profundidad es por eso que la tierra tiene que estar húmeda mayormente esta técnica lo hago en todas mis plantas que quiero trasplantar una vez terminado de plantar nuestra plantas empezaremos a de nuevo abonar y luego regarla para hidratarse tanto como tú y como yo estaremos pendientes de nuestra hermosa plantita